Y si no existieran los héroes en Marvel, la verdad, a pesar de que ya respondí esta pregunta como dos veces en videos completamente distintos, es gracias a que el multiverso de la Casa de las Ideas nos ofrece también un multiverso de posibilidades y aquí no es la excepción. Siendo en un universo alterno, donde a pesar de que personajes como Hank Pym o Tony Stark existan, estos optaron por usar sus conocimientos en todo menos en ser héroes, convirtiéndose por ejemplo Reed Richards en un granjero que vivió en paz casi toda su vida, usando sus conocimientos para crear máquinas súper avanzadas que le ayudaran en su vida arando el campo o cuidando el ganado. Vaya dato, ¿no crees?